Por el lado del equipo carbonero, establecer algunas situaciones más de bajas. Luis Urruti, que está en la tercera división, que es el goleador de Peñarol, con 10 anotaciones en 13 partidos. Es otro de los jugadores que se le va a buscar posibilidades. El jugador en algún momento tenía alguna chance de México. Y después, el pase de Cristian Palacios. Peñarol va a decir que Wander lo negocia el exterior para de ahí el equipo bohemio percibir... Parame la música, parame la música. Vos disculpá que yo te interrumpa. ¿Palacios lo van a sacar de Peñarol después de la campaña que hizo ahora? ¿Sale de Peñarol? ¿No se queda en Peñarol Palacios? Transferido. Este es el momento de transferirlo al exterior, que ingrese un buen dinero y que Wander cobre lo que se le debe por Gastón Rodríguez. ¿Bertolini? Más allá de la información, porque esto es la información pura que maneja Nico. A ver. Yo, Palacios. Yo me pongo en el lugar de Palacios. Jugador. A Peñarol lo vuelvo. Yo, Palacios, a Peñarol lo vuelvo. Claro, concreto, contundente. Usted que es de Peñarol, Fabra, piensa lo mismo. Si fuera Palacios no vuelve a Peñarol. No sería una revancha. Mirá qué lindo sale el aviso de Costel. Ahí, justamente. No volvería usted a Peñarol. Si el tipo juega en todos lados... Vos sabés que la gente está recaliente con el tema Palacios. El hincha de Peñarol quiere que Palacios vuelva a Peñarol. Después de los, 16 goles. Yo 16. 16 goles. Falta una fecha, 16 goles. Yo estoy de acuerdo con Fabián. Yo a Palacios tampoco vuelvo. Porque, generalmente, ha hecho goles en todos los equipos y en Peñarol no se ha dado la posibilidad. Y aparte está en la edad para poder ser transferido. Y sabés una cosa, tampoco en Peñarol están convencidos de él. Peñarol nunca estuvo convencido de Palacios. Y lo deja. Y lo deja porque hace goles allá, allá. Y los hinchas le dicen, che, tenemos a Parejo y terminamos trayendo a cualquiera. Y pasó lo mismo con Facundo Rodríguez, que ha hecho goles en Boston River. Me dentiere este chico de la tercera que hace goles en el tanque. El pibe decía, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Vengo a Che, le decía, bueno, si tenés cuadro para irte, anda. Vení a jugar también, le decía, no, vos te quedás. Entonces, jugaba sí, jugaba no. En Peñarol nunca estuvieron... Yo lo que digo es... A ver, yo lo que digo es lo siguiente y JJ también quiero opinar del tema. Digo, yo entiendo que la camiseta de Nacional y Peñarol tiene un peso específico muy fuerte que no tiene el resto de los equipos en desarrollo. Ahora, cuando un jugador sistemáticamente a todos los equipos que va cedido a préstamo termina siendo goleador, ¿es que él se pone la camiseta de Peñarol y no funciona o que Peñarol no lo arropa como lo tiene que arropar? Que me parece que también pasa por ahí el tema. No, pasa por Peñarol. Claro, por Peñarol. Pasa por ahí el tema. Mirá, arroba tirando 10-10, lo hacemos con Maxi, que es nuestro community manager y nos sigue la cuenta permanentemente de arroba tirando 10-10, la cuenta de Twitter. Para el hincha de Peñarol, Cristian Palacios, ¿debe ser transferido o debe volver a Peñarol? Opción 1, transferido. Opción 2, volver a Peñarol. Y vamos a ponerlo estos días a ver qué opina el hincha de Peñarol. No se merece el trato Palacios que ha tenido de Peñarol. A ver, yo pregunto. Palacios. Igual con respeto, ¿eh? Palacios, ¿es menos que Junior Arias? No. Quedó comprobado. Es diferente. Yo no sé qué tan diferente. Arias no le ha dado el resultado de juego. Palacios es diferente al de Junior Arias. Me parece mucho más contundente el etálico. Pero ¿sabés una cosa? ¿Sabés una cosa? Está bien. Por goleador. Está bien, pero son dos goleadores. De característica distinta. Yo comparto lo que yo... Junior Arias en Peñarol está cumpliendo otra función. Está bien, está bien. Pero a ver, Junior Arias llega, lo que hizo Nacional, lo que hizo Peñarol, iba para Nacional, puso en la bicicleta a Juan Pedro, fue a la asociación, fue a Peñarol por los goles que había hecho en Liverpool. Es goleador. Entonces, desde ese punto de vista hay que decir, Junior Arias, ¿ha colmado la expectativa de lo que pasó en el torneo pasado y ahora? No. Lucas Cavallini. Es el que más intenta también, hay que decirlo. Está claro. Lucas Cavallini. ¿Ha colmado las expectativas? Cada vez que entra Lucas Cavallini se choca con los rivales. Son todas faltas. Y después lo otro, Afonso, que hizo algunos goles, por momentos interesantes, hoy desgarrado. ¿Es la solución para Peñarol? Yo no digo que sea la solución justamente el futbolista que hoy está en Wander. Pero... Palacios. Claro, Cristian Palacios. Pero, a ver, pero también me parece que despreciar 16 goles en un solo torneo, me parece que no sé si está bueno hacerlo en este momento de Peñarol. Si vos me decís, Peñarol viene floreándose, bueno, sí, que Cristian Palacios vaya concretando lo que es la transferencia, que quizás es lo que quiere el jugador. Claro. Pero no sé si es lo que quiere el hincha de Peñarol. Yo vuelvo a decir, pregunto en sí, ¿Rossi es menos que Dible? Más allá de las características diferentes... Mirá, el 110, perdóname. ¿Palacios es menos que Cavallini? Dice el 4-43, muchachos, Palacios no anda en Peñarol, es jugador de equipo en desarrollo. Algunos de los mensajes que llegan. Pero más allá de las diferencias que puedan haber, porque todos los jugadores no son iguales. Pero insisto, por ejemplo, jugadores que conocen Peñarol, ¿Rossi es menos de los que ha traído Peñarol? No, pero ahí está el tema, recién lo comparabas a Rossi con Dible. Dible no ha rendido tampoco en Peñarol, pero yo sigo sosteniendo que a Dible no lo han colocado en la posición que tuvo en Plasi, que le dio tanto resultado. Yo comparto, cuando lo ponen es entreverado, correr, transitar con la pelota a 40 metros y lo diera hasta el arquero. Dice el 4-46, no sean malos muchachos, Da Silva y Bengochea le dieron muchas oportunidades, hizo un gol y después nada más. Dice Eduardo, Palacios es menos que Cavallini. Otro, el 110, que también pregunta exactamente lo mismo. Y el amigo que termina en 602, que nos manda un audio que no vamos a escuchar ahora, pero que hace referencia también seguramente al tema de Palacios sí o no a Peñarol. Hay algo importante que tiene que ver con Palacios. Es la tercera vez que va a ser goleador de un torneo uruguayo. Fue goleador con Juventud de las Piedras, fue goleador con Central Español, 15 goles con Central, 13 goles con Juventud, ahora lleva 16 con Wanders y hay algo que sí, quizás se explica en parte por lo que decía ese oyente. No es lo mismo jugar en un equipo en desarrollo por cómo se planta la defensa rival a jugar en un equipo grande, hay menos espacio para jugar. Y fue goleador con Giordano que lo dirigió en Juventud y ahora que lo pidió más. Y lo otro, en Wanders juegan al fútbol, juegan. Pueden perder o pueden ganar, pero juegan. Hay generación de jugadores. Estamos en Tirando Paredes de primera de la mañana de las 10.10 y también en Tirando Paredes TV a través de www.tirandoparedes.com.uy o a través de nuestro canal de YouTube.